Me gustó mucho este catálogo, lo apruebo todo, mándame los documentos al correo para firmarlo de una vez Papito, ¿te traes algo? Te llamo más tarde Sí, ¿y qué fue eso que me trajiste? A ver Es una invitación del colegio y mañana vamos a hacer una integración Y como es el día de la familia, van a ir los papitos y las mamitas y por fin van a conocer mi colegio, yupi Mi amor, me alegra mucho que mañana estén reunidos todos en tu colegio Pero lamento decirte que papá no te va a poder acompañar, tengo mucho trabajo En cambio, Martica y mamá van a ir contigo Papi, no es justo, tú tienes que ir, ni siquiera conoces mi colegio Mi princesa, justamente mañana tengo una reunión muy importante y no puedo acompañarte, debes entender Yo también soy importante y tú nunca estás Ya basta, Valeria, si papá no te puede acompañar en el colegio es porque tiene mucho trabajo Y este tema ya lo hemos hablado muchas veces Papi, hasta la calle basta porque allá estudia su hija, tú también tienes que ir, que sea un ratico Mi amor, yo no puedo ni siquiera un ratico, mañana tengo una reunión muy importante, ya te dije Además, si papá deja de trabajar para estar siempre metido en tu colegio, no vas a poder tener todas estas muñecas lindas La vida que llevas, además mamá va a estar contigo y Martica también, así que no tienes por qué preocuparte Yo no quiero a mi muñeca, yo quiero a mi papá, además todo en el salón me molesta porque dicen que no tengo papá Ah sí, entonces lo que tú tienes que hacer es darle su merecido a todos los niños de tu salón que te molestan Y explicarle que tu papá no está porque trabaja mucho, eso es lo que tienes que hacer Pero papi, es el día de la familia, por fin Ya basta, se acabó esta conversación, te dije que no puedo ir y punto, toma Mami, mi papá no me quiere Claro que si te quiere mi amor, es que seguramente debe estar muy cansado Pero no te preocupes, yo voy a ir a hablar con él y lo voy a convencer, ¿sí? Mérame aquí Ya los estoy recibiendo, muchas gracias Carlos, creo que fuiste muy duro con Valeria ¿Por qué dices eso, Vanessa? Porque le dije que no podía asistir mañana a su colegio ¿O es que acaso quieres que cancele la reunión tan importante que tengo con unos inversionistas Simplemente para ir a la reunión de su colegio, reunión que tú puedas atender Carlos, por Dios, no te das cuenta de lo que te dijo tu hija de 7 años Ya ella no quiere muñecas lujosas, quiere un padre, tú le haces falta Bueno Vanessa, está bien, no sé, yo dejo de trabajar, dejo las empresas votadas Para atender las reuniones del colegio de mi hija y así por fin ella sea feliz ¿Quiere que haga eso? ¿Hago eso? Lo único que quiero es que seas un padre de verdad y no un padre de fachada ¿Acaso no te das cuenta que de los 7 cumpleaños que ha tenido nuestra hija Solamente has estado en uno, en todos los colegios que ella ha estudiado Nunca te han visto, nunca has conocido Mira, nosotros no podemos ser una familia normal en la que podamos ir a un parque a comer helado, a cenar Esto es el colmo Vanessa, esto es lo último que faltaba Yo me parto el lomo levantando nuestras empresas para que ustedes puedan tener la vida que tienen hoy Y lo que hace es criticarme, echarme en cara que no estoy Para eso somos un equipo, para que tú estés donde yo no puedo estar Eso no es justo Recordarte que estás fallando como padre no es estar en tu contra Mira Carlos, no solamente has estado ausente en la vida de nuestra hija Sino que desde hace mucho tiempo, tampoco has estado para mí Yo lo único que espero es que tus empresas valgan mucho más que tu familia Ah, recuerda que mañana nuestra hija será adolescente Después una adulta Y ya no habrá tiempo Valeria, me acaba de llamar tu profesora Me dice que estás teniendo un comportamiento agresivo en la escuela Que le pegas a tu compañero, que no quieres hacer las tareas Dime qué es lo que te está pasando Yo solamente le estoy dando su merecido Porque se siguen volando de mí que yo no tengo papá Y es la verdad, porque ahí no fue para la integración Ah, sí Entonces lo que tú tienes que hacer es darle su merecido a todos los niños de tu salón que te molestan Mi pequeña, tú sí tienes un papá y te quiere muchísimo Solo que él tiene que trabajar mucho Eso me tira, porque si él me quisiera, estuviera siempre conmigo Mamá, ya no quiero ir a la escuela Marta, te juro que ya no sé qué hacer Señorita Vanessa, esto se torna cada vez más urgente Debe hablar con Carlos Ya lo he hecho, Marta, y no me escucha Carlos cree que tiene la razón Y piensa que esto es normal No te des por vencida La conducta de Valeria está arrojando muchas alepas Deben actuar rápido ¿Y qué hago si él no me quiere escuchar? Lo siento, pero ya esto no depende de mí Marta ¿Tú qué haces a esta hora despierta? A las 1 y 30 de la mañana, esperando a mi patrón ¿Esperándome a mí? ¿Y eso como para qué? Carlos, sé que desde niño te ha tocado vivir una vida de mucho reto Desde la muerte de tus padres Pero tu abuelo te llenó de muchas enseñanzas Y yo te crié desde niño cuando me convertí en tu nana Y sé que hice un buen trabajo contigo Por eso merezco que me escuches Realmente no entiendo qué me quieres decir, Marta Pero bueno, aquí estoy Te escucho Hace muchos años, una niña de 9 años Tuvo la desdicha de ver a sus padres trabajar Nunca estuvieron para ella Luego se separaron Y todo se volvió un caos Esa niña fue creciendo Sin la atención de su padre Porque siempre había algo más importante que ella Hacer dinero Para darle todo Menos lo que ella necesitaba Amor Y cuando tenía 14 años Encontró el cariño que tanto anhelaba En un hombre mayor Que apareció de repente ofreciéndole el mundo Ella dejó de estudiar Y lo único que encontró Fue maltrato, golpes y sufrimiento Nunca pudo tener hijo Porque siempre huía Del engaño de los hombres Ella solo se convirtió en una empleada doméstica Y esa niña Fue la mujer que te crió La que un día fue tu nana Yo quisiera regresar el tiempo Pero ya no puedo Tú estás a tiempo Para que tu hija no viva lo que yo viví Marta Tu historia es muy triste Y lamento mucho por lo que tuviste que pasar Pero no hay comparación Las épocas son muy distintas Y mi hija no tiene que vivir lo que tú viviste Yo jamás le daría la espalda a ella Además Esto es simplemente una generación de cristal Se pone sensible con cualquier cosa La misma palabra que decía mi padre Que nunca me daría la espalda Yo no vengo de una generación de cristal Y fui muy sensible Carlos Tal vez tú nunca le darías la espalda a tu hija Pero ella sí Como lo hice yo Y entonces A todas estas ¿Qué debo hacer Marta? Dejar de trabajar Eso debería ser No hijo Esa tampoco es la solución Aún faltan varias horas para que amanezca Tú eres muy inteligente Y sabrás qué hacer Mami Yo no quiero ir para la escuela Tengo mucho sueño Mi amor Tienes que ir Vamos Buenos días Hola papi Carlos ¿Tú qué haces a esta hora aquí? Y ni siquiera estás listo No deberías estar en la empresa Pues sí Vanessa Pero lo que pasa es que Hoy no voy a trabajar No vas a trabajar ¿Y eso por qué? Está todo bien Sí Todo está perfecto Decidí no ir a trabajar hoy porque Quiero llevar a mi hija al colegio ¿En serio papi? ¿Verdadita? ¿Verdadita? Por supuesto que es verdad Y no solo eso Voy a hablar con tus profesores Para que me puedan conocer Y luego una tarde Te voy a ir a recoger Para ir al parque a comer helado Y luego a ver una película en el cine Eso sí Hasta muy temprano porque Luego en la noche Tengo una cita con tu mamá Reservé en el restaurante Que tanto te gusta Y tenemos una cena ¿Aceptas? ¡Sí! Mi papá sí me quiere ¡Mi papá sí me quiere! De verdad que no puedo creerlo ¿Estás hablando en serio? Por supuesto que estoy hablando en serio Esto va a pasar dos veces por semana Y les prometo que A partir de hoy Cada vez que vaya a la empresa Voy a venir mucho más temprano Quiero que sepas algo pequeñita Papá no te quiere Papá te ama Y va a ser lo imposible Para que seas muy feliz ¿Y cuándo pasó todo esto? ¿Cuándo cambiaste de opinión? A veces Hay historias que te llegan al alma Y te hacen entender Yo comprendí Que aún estoy de tiempo De enmendar mis errores Lo demás Ya no importa Vamos que se nos hace tarde Para ir al colegio ¡Vamos! ¡Sí! En la vida no existe Una excusa que permita Alejarnos del cariño De nuestros hijos El tiempo pasará Y los años perdidos No se recuperarán Por eso a tiempo Pude entender Que la felicidad Y el tiempo al lado De mi familia Es irreplazable Trabajar Es bueno Y muy importante Pero es aún mejor Cuando lo haces Por tu familia Sin quitarle el espacio Y la felicidad Que estén a tu lado ¡Suscríbete al canal!